Vuelve la mejor comedia romántica de todos los tiempos. ¿No tenéis una casa para hacer eso? ¡Papá! El 23 de marzo. ¿Quién dice que una mujer debe estar casada? Tú. Toda nuestra vida. ¿Estás invitado? Sal a cenar y no te preocupes por nada. Vale, gracias. A la boda griega más loca y divertida que puedas imaginar. Saqué una foto. Tírame del cuello. ¡Una, dos, tres! Mi gran boda griega 2. Solo en cines. ¡Gracias!